1, 2, 1, 2, 3, segundo round, segundo free, con tu puta fumando weed, somos de Chile, somos de aquí, mis letras van rápido como brulí, yo sé que no te la viste venir, estamos muy duros, estamos muy finos, ey, con flow alpachino, al que centro mata con... Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, seguimos con el álbum colores de J Balvin y en el día de hoy les traigo gris, miren ese color por favor, gris, a quien no le gusta ese color, también quiero que me dejen en los comentarios sus colores favoritos, y cual canción ha sido la mejor para ustedes, independiente de obviamente del color que les gusta a ustedes, más que nada del ritmo, del flow de cada canción, así que mi gente, antes de empezar quiero pedirte que me sigas en mi cuenta de Instagram como siempre, sígueme, anda, búscame como DemaxReady para que no te pierdas de ningún like, de ninguna historia, de ninguna publicación, de nada, así que estamos todos listos, nos esperemos más, déjame un live live. Ok, ok, el mismo cuento de siempre, siempre hay algo que aclarar, ¿qué está pasando acá? Esta canción será con historia, será con amor, será con romanticismo, realmente que estoy muy expectante a lo que vaya a pasar en este tema, ya me enganchó de una, ¿te ha pasado cuando un tema te engancha? Eso me pasa con este tema, como que me enganchó de una, cabrón. Ok, todo lo que él hace, la chica lo ve mal, si él mira a otra, es desleal, ok, estamos hablando claramente aquí de la desconfianza, cabrón, no, no puede ser, J Balvin, cabrón, de pasarte, de verdad que me encantó esta canción, una canción para todas esas chicas, ¿cuánto no se sienten identificados con esta canción? Déjalo en los comentarios, por favor, si te sientes identificado con este tema, déjalo en los comentarios, quiero saberlo desde ya. Oh, wow, 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 tú mi sensación del bloque, no, qué tremendo, qué tremendo, no sé, me llevó directamente a recordar la sensación del bloque en mi cabeza, uno de los temas más épicos. Otro tema épico también que tengo en mi cabeza es, aparentemente, que wow, qué tremendo también, cómo olvidar esos temas, así que, J Balvin, de verdad que te ganaste un 10, un punto 10 con este tema, con tan solo poner a la sensación del bloque. Ok, uno de mis temas favoritos actualmente o realmente de todo este álbum que he escuchado hasta el momento, yo creo que es negro y gris. Oh, qué tremendo, el de rosado también como que me relajó bastante, cabrón, aún no he escuchado verde ni arcoíris, pero lo vamos a estar reaccionando. Pero actualmente mi tema favorito es gris, gris está tremendo, está tremendo, me encantó, de verdad. Mira, quiero buscar la letra de esta canción porque hay una parte que no entiendo muy bien, no sé si la habrán puesto en la descripción, a ver si la puso ahí. Así que quiero ver qué, dime, ma, lo que, lo que, yo hago lo que toque, ah, ok, yo hago lo que toque, no entendía muy bien esa parte. Pa' qué, pa' qué no te choque, ok, tú mi sensación del bloqueo, lo que toque, ah, yo hago lo que toque, yo hago lo que toque, que hacer algo así creo que quizá es lo que está diciendo J Balvin. No entendí muy bien esa parte, pero ahora ya la sé. Bueno, yo encuentro que el único que se basaría o que pegaría en estos temas más que nada así como con tremendo flow, yo creo que puede ser Bad Bunny. Como que Bad Bunny es muy parecido a J Balvin, tienen un flow muy, muy igual. Incluso cuando sacaron su álbum Oasis, estuvo tremendo, estuvo tremendo. Fue como una combinación de arcoiris, no arcoiris, sino que colores de este álbum, colores, con el álbum, yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny. Tremendo, cabrón, qué tremendo. Ok, ahí viene nuevamente con el coro. Bueno, mi gente, yo creo que me dejen en los comentarios cuál es el minuto exacto en el que a ustedes de verdad les encantó, les gustó, encontraron que se pasó J Balvin. Quiero que me dejen todo en los comentarios. Y también quiero invitarlos a todos a seguir viendo las reacciones, a seguir viendo más de lo que es The Bags Ready. En mi canal hay muchas más reacciones. Hemos reaccionado a casi todo el álbum. Y aparte también del álbum Colores, hemos reaccionado a bastantes canciones de J Balvin e incluso las más antiguas también hemos tenido reacciones. Así que anda a pasarte por el canal y no olvides suscribirte también. Ok, claramente J Balvin lo que está diciendo es que la chica tiene un serio problema. O sea, él quiere avanzar pero ella no lo supera. Ella aún sigue pensando en que él le puede hacer algo malo, la va a engañar o la va a traicionar, cabrón. Por tan solo mirar, ¿ok? Ok, claramente ahí la chica es la que tiene un problema. ¿Por qué, pa' qué no te choque? Toda mi sensación del bloque. Sky rompiendo. Oh, Sky, Sky. Ok, mi gente, no entiendo por qué en la canción de Verde, J Balvin puso Sky en el título y en esta no puso Sky en el título. No entiendo a ver quién esa puso en el título. Quizá va a cantar Sky, quién sabe. Ok, qué tremendo. Ok, mi gente, llegaríamos hasta aquí con este video de reacciones. Espero que te haya gustado, espero que te haya encantado. No olvides suscribirte y darle like a este video. Muchas gracias por verlo. Anda a seguirme en mi cuenta de Instagram y no te pierdas de muchos más videos que están en mi canal que hemos reaccionado a bastantes canciones. Así que nos vemos. Muchas gracias. Adiós, Raze. Hey, ¿qué vas a Raze? Más que nada se me olvidaba decirles que tengo promociones disponibles para que me hablen a mi correo electrónico. Si quieren que muestre su música en mis videos. Si quieren salir antes de uno de mis videos solamente tienen que mandarme un correo electrónico. Y les voy a dar los planes publicitarios para que salgan en este video. Y también para que se promocionen y mucha gente más escuche su música, vea su canal o vea lo que ustedes quieran entregar, su negocio o su producto. Háblenme a mi correo y les voy a dar todos los planes publicitarios. Así que ahora me voy. Muchas gracias. Adiós, Raze. 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 Raze.